Fase de la Experimentación Número 1 Nivel de Articultaxis Increíble, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar ahí Aumentaremos la dificultad de reacción El sujeto es frío y ni se inmuta Parece confiado Vamos a ver cómo se comporta ahora Pasemos a la siguiente exposición Fase de la Experimentación Número 2 Nivel de Dificultaxis 8 Perdón, 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 perdón ¡Dale! ¡Dale! ¡Bravo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!